¿Qué onda gente? Acá Scorpion en un nuevo video para el canal, yo les voy a revisar más de Soul Knight Preckel Y vamos a continuar con esta historia de Shandu, donde se han robado una parte del Jin y el Yang Al parecer tenemos que ir acá a lo que parece la gran muralla china, que es un espinazo fragmentado Vamos a ver que se cuece Llegamos al punto estratégico más importante del espinazo del dragón El paso de la puerta de la religión Vaya, este lugar es simplemente asombroso Se necesitó la sangre y el trabajo de muchas generaciones para erigir el corredor de fortificaciones que se extiende por todo el continente El espinazo del dragón Es la única razón por la que podemos confinar la siniestra influencia del zar de Laberno en la cordillera de Urganón Una extensa serie de cadenas montañosas ubicadas no muy lejos de donde nos encontramos Muy bien, entonces, ¿qué sabemos de Chen? Déjame ver una actualización Dice que está justo más adelante Uy, si está ahí De viejas caricaturas y películas que daban en la tele Como esa de Disney, de la chiquita morrochita con rasgos asiáticos Que estrenaba para ser no sé qué guerrera y que se enfrentaba a un ejército de Jade Y toda la historia que aprendía lo de la grulla, lo del mono También cosas como Lego Ninjago Supuestamente tiene muchas temporadas esa serie Pero yo vi solo lo que es el principio, las primeras temporadas Hasta... Vi hasta el comienzo donde se van a un barco donde hay ninjas de otras regiones O sea, hasta ahí vi Más que eso, no sé, ni idea qué pasa después de eso También había una... no sé si era una serie o una peli Creo que era una serie muy vieja Que nunca la volvieron a pasar La pasaron unas semanas, me acuerdo Que la vi en la tele Pero no la pasaron nunca más Que eran como unos changuitos Que tenían que buscar como a unos guerreros Que poseían los elementos El pibito principal era como una momia o algo así La compañerita era como que tenía el poder del desierto o lo que sea Y como que cada quien tenía como un elemento Algo por el estilo, no sé, era muy flyero Incluso salía una mina que controlaba la esfinge No sé, dibujito... Seguramente era un dibujito, no sé, ruso Algo por el estilo que pasaron por la tele un tiempo Y luego no lo volvieron a pasar más O sea, habrá días Bueno, no necesariamente Rusia O de alguna parte de Asia o Europa Ese nunca supe cómo se llama A veces lo quise buscar cuando me acordaba de la existencia de ese dibujo Pero nunca lo encontré Y te estoy hablando de que yo lo vi, no sé Dos mil... Ocho, nueve Dos mil ocho, nueve Fue cuando vi eso ¡Chéen! ¡Detente! Como un enjambre Mosquitos molestos, ¿no? Asistentes Limpien mi arrio De esta pandilla asquerosa ¿De dónde sacó asistentes? Muertos ¡Ja! Finalmente los derrotamos a todos ¿Hacia dónde huyó Chen? Déjenme ver... En esa dirección ¿Qué es él? Y en la misma dirección siempre Pero, ¿por qué no está más ahí ahora? Qué raro De repente no está más ahí Y mi conejo está fuera del mapa ¿Qué carajo? Flaco, mi conejo está fuera del mapa Se buggeó el juego Ahí vamos a registrar unas cartitas Que hemos obtenido Y continuamos Igual, pensándolo bien Lo de la caricatura Es el que estuve hablando También podría ser una caricatura de acá De Argentina O qué sé yo De Chile Ponerle que haya sido como algún proyecto Lo que sé A ver si tenía éxito Y no habrá tenido mucho éxito Entonces no lo habrán seguido Transmitiendo O sea, habrá Dios Siempre me quedaré con esa duda De por lo menos saber Cómo se llamaba esa serie Encima es un recuerdo muy vago El que tengo Porque te digo Fueron qué Cuatro capítulos Lo que vi en la tele Y luego jamás apareció No recuerdo ni si lo vi en Pakapaka Si lo vi en Disney Si lo vi en Cartoon Network O si habrá sido un canal random Que le pinto pasar eso Ni idea En ese tiempo No me fijaba mucho De dónde eran las caricaturas Solo me fijaba Lo que Qué sé yo Las enseñanzas que daban O cuál era la idea Así Los personajes Y esas cosas No sé Lo que me llama la atención No me fijaba Qué canal era el list Detente dónde estás No tienes a dónde huir Ratas repulsivas Siguiéndome hasta aquí Tal vez esto realmente sea Un indicio Del alcance De la utilidad De este cuerpo En decadencia A la mierda Qué es eso Contemplen el verdadero rostro De su legítimo amo En cuanto a ti Destrúyelos Hasta las últimas consecuencias Como órdenes Maestro Salmo Ah voy a luchar contra Chen Su intermisión con el plan del maestro Termina aquí Cretinos Ay no me jodas Que lucho contra Chen Si boludo A la mierda Y ahora está más fuerte Maestro del aire Chen oscuro Cómo que maestro del aire Qué está pasando aquí Qué carajo Son esas bolas negras Boludo Más que aire Parece una nove tóxica A la mierda Un rayo Este también puede lanzar rayos Ay el resto del rayo Explota Y todo explota Me cachonde Todo lo que lanza Este tipo explota Me cachonde Pero tremendo rayo Boludo cuánta vida tiene No le baja la vida Boludo no le baja la vida Casi Recién tomo por guía A la mitad Uy a ver Me voy a dejarle Voy a empezar a tirar flecha A ver si esto va a ayudar Y lo vamos a quemar A ver qué onda Supongo que ayudará A quemarlo Supongo Aunque allá arriba Sabe que tiene resistencia Al fuego Soy yo Tiene el pelo más largo Me encajó el rayo Aaron está a mitad de vida Allá también Uy como perdamos Dale flaco No le baja la vida Uy boludo Me encajó de vuelta El rayo Uy cambiamos arco De vuelta Se tomó una distancia Y viene a por mí Genial Ok falló el rayo Lo tiró para cualquier lado Mejor ¿Qué es el nube negra? ¿Qué es el nube negra? Ah trajo todas las bolas Bien 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 Vamos que le queda poca vida ya Vamos que se puede Vamos morite Dale Dale mi loco No podés tener tanta vida No podés tener tanta vida Vamos 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 Ya no tenés vida ¿Por qué no caes? Ahí está Mierda que soltó el luto Chen volviste Aprovecho este momento Para recordarte Que dejes tu like Te suscribas Y no te pierdas Ningún video Continuemos Maldición Siento la cabeza Como si fuera una caja De rompecabezas Que fue golpeada Por un caballo ¿Dónde estoy? Sí Parece que después De toda esa terrible experiencia Chen todavía está bien Mírame Chen ¿Recuerdas quién soy? Oye No es probable que me olvide De la única demicela Incendiaria de esta montaña ¿De acuerdo? Excepto por maíz ¿Por qué están todos los demás aquí? ¿Pasó algo? Recuerda haber empezado A luchar contra el zar de laverno Quizás quisieras ponerte cómodo Para esto Y ahora le cuentan Todo lo que pasó Y ahora ya sabe todo No puedo creer Que hayas hecho algo así Es culpa mía Que el zar de laverno Se esté extendiendo por todo Yandu otra vez Oye Basta con esa estúpida rutina De sentir lástima De ti mismo ¿De acuerdo? La única razón Por la que fuiste poseído Fue porque trataste de protegernos Me cacho en día No va a entender Este tipo Dije que no es tu maldita culpa Ah Supongo que tienes razón Que boludo Ese Salmor Todavía tiene una piedra El Jhin Deberíamos ir tras ella Por favor Déjenme ir con ustedes Con mucho gusto Aceptaré mi castigo Por parte del enclave Una vez que hayamos Liquidado A este demonio A esta altura El demonio probablemente Ya haya llegado A la cordillera de Urganón Eh Lanciono Verde un portal al tanto Estas viejas rodillas No funcionan como antes Señor antiguo Señor antiguo Eh Realmente he decepcionado El enclave No te sobrecargues Con culpas indebidas Muchacho Sin duda Eso es exactamente Lo que el Sal del Averno Planea lograr Sinceramente El Jhin y el Yang Constituyen las mitades Gemelas ineludibles De todo corazón humano Siempre latiendo Un conjunto Para equilibrar Sus anhelos E inclinaciones Nadie en este mundo Es perfecto Es más sabio Aceptarse a uno mismo Tal cual es Señor antiguo El Sal del Averno Se convirtió En una criatura monstruosa Antes de escapar ¿Sabes algo De lo que está pasando? Se sabe desde la antigüedad Que al devorar Suficiente anima De la tierra El Sal del Averno Adopta la forma De una identidad Infernal Capaz de alcanzar Un nivel Completamente nuevo De tortuosidad Y astucia Sin embargo Esta vez Tiene en su poder La piedra del Jhin Robada En sí misma Una reserva enorme Esto me lleva Esto me lleva a temer Que cualquier demonio Que haya consumido Su contenido Sea poderoso Como ningún otro Haya existido antes Un caballero digno No flaquea Ante el peligro Yo por mi parte No voy a permitir Que esta mancha De Ojin Se salve con la suya Con todos los crímenes Que ha cometido Voy a arreglar Todo lo que rompí Y más No podemos permitir Que la piedra del Jhin Esté en manos enemigas Señor antiguo El Salmón Recibirá su merecido Jojojo Que grupo De pequeños vivaces Y ansiosos Justo lo que me gusta ver Entonces No queda más Que ir a buscarlo Caballeros y aspirantes Pero tengan cuidado Y regresen a casa Sanos y salvos Yo espero que ningún personaje Muera Iryl Puede unirse a tu equipo Chen Puede unirse a tu equipo Desbloqueamos nuevos El NPC Vamos Y volvió la música del juego Que buen capítulo Gente hace semanas Enteras Creo que incluso un mes Que no grababa esto Lo que pasa es que He estado enfocado mucho En los 7 pecados capitales Me ha gustado grabarlo de vuelta Y me ha gustado Toda la historia Y como están yendo los videos Pero he de decir que Me gusta la idea De que haya un poco De variedad En el canal Y que no todo sea De una misma cosa ¿Cuánto tiempo? Una vez que se echan raíces Es difícil moverse ¿Eh? Ah, y es Una disculpa señora Les diré al antiguo Que ya está aquí Ah, la madame Que está en la aldea Ha pasado tiempo Los ancestros han sido amables Ver que regresa así Con ánimo y firmeza Madame platinada Oh, ¿se conocen? Nos presentaron en la aldea tranquilina Qué sorpresa encontrarnos aquí Pero ¿Por qué se conocen El antiguo y la señora? En otro tiempo Fue mi hermana aprendiza Y aspirante Ha recorrido a arduas distancias Buscando poner fin al Sar de la Verna No dejemos que se extienda la charla Ahora que conozco la situación Lo mejor es que vigile el conjunto de las espadas Estamos atrasados en los preparativos Debo partir Uy, se fue Bueno Por lo menos pasó a saludar Wow Es realmente intensa Después de todo La hermana platinada Ha deseado Toda su vida Deshacerse De la calamidad Que es el Sar de la Verna Para ello Ha sacrificado más De lo que podemos imaginar De igual forma Su ayuda es una bendición Inigualable Para nuestra audacia Respecto al asunto Que nos ocupa Reúnan lo que necesiten Antes de partir A la cordilla de Urganón Ok Ya estamos llegando al final De la historia Entonces Wow Mi abuelo Dejé de grabar esto Muy Muy al final Nada más que no me gusta Dejar las cosas A medio de hacer Pero bueno Mi gente decía Seguramente En unos días Haya otro episodio No sé si lo han notado Pero mis videos Suelen ser como Tres de los siete Pecados capitales Y luego uno De otra cosa Ya sea de metro De esto La tirada que hice El otro día Por la colaboración Del oro y del escudo Más o menos así es Mi Mi cronograma Por así decirlo No sería la palabra correcta Pero así es como yo Subo los videos Así que gente Espero que este video Les haya gustado Dejen su like Comentario Suscríbanse Si no lo están Activen la campanita Si quieren pueden volver A ser miembro del canal El botón está al lado Del botón de suscribirse Y si no tienen un link A la descripción Síganme en todas mis redes sociales Que están acá abajito En pantalla Instagram, Twitter, Twitch Y Tik Tok Y nos vemos En la próxima Suerte Chau